La importancia es de que va a ser un torneo de integración nacional, además de la serie metropolitana que vamos a estar definiendo el sorteo hoy, pues se van a armar cuatro series en el interior, que van a terminar alrededor del 31 de agosto para definir una Copa Nacional, en una final con el ganador de la Copa de Montevideo. Lo importante es que hay jugadores de Montevideo que se van a estar mostrando y con actividad, ni que hablarlo del interior. Hemos tenido campeones de liga que han sido campeones sub-23 también. Es verdad, sí, la idea es darle una promoción y darle valor a esos chiquilines que muchas veces no están jugando en sus equipos de primera división y que, como bien vos decís, algunos han llegado a salir campeón de la Liga Uruguaya.